Es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Amén. Le damos un fuerte aplauso a aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Fuerte el aplauso al Señor en esta noche. Antes de tomar nuestro asiento, antes de tomar nuestro lugar, yo te voy a invitar a que le des un abrazo fuerte a la persona que está a tu izquierda, a tu derecha. Y le vas a decir, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Dale un abrazo a la persona que está a tu izquierda, a tu derecha. Dale un saludo. Dale uno de a cien, uno de a doscientos, uno de a quinientos. Yo no sé el día de hoy cuánto traiga usted para bendecir a la persona que está a un lado. Si por ahí la persona que te tocó te cae medio gorda, apriétala, apachúrrala. Si por ahí la persona que te tocó te debe una lana, un dinerito, acércatele, dale el abrazo y le vas a decir, pa' cuándo que me quedé esperando. Amén. Vamos a tomar nuestro asiento, vamos a tomar nuestro lugar y vamos en este momento a disponernos a escuchar la bendita, gloriosa, poderosa, viva y eficaz palabra del Señor. Levante usted su mano derecha al cielo, si el rexona no lo abandona. Y repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra y te pedimos que nos hables, bendigas, transformes y renueves para que así como María, Escuchemos tu palabra, meditemos tu palabra, vivamos tu palabra y demos luz a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a la palabra de Dios, la cual en esta noche nos va a hablar y nos va a bendecir. El día de hoy, iglesia, hijos de Dios, yo quiero hablarles sobre la sangre de Cristo. ¿Cuál es el tema de esta noche? El poder de la sangre de Cristo. Levanta tu mano derecha y repite conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir, la sangre de Cristo tiene poder. Ahora, en este momento, quiero que profundicemos sobre los misterios que la palabra de Dios, el día nos doy, nos va a revelar. Miren, por la gracia de Dios, el Señor me ha dado la oportunidad de trabajar con muchísimos sacerdotes en diferentes partes de la República Mexicana, en especial con exorcistas, trabajando con uno de ellos. El otro día me platicaba de una experiencia muy hermosa, sorprendente y gloriosa que le pasó. Él se dedica al ministerio de sanación y de liberación. Y en una ocasión, dando un retiro de estos, le tocaba exponer el Santísimo y hacer las oraciones pertinentes. Pero se encontraron ante un imprevisto. El imprevisto era que los ministros se habían equivocado. Y en vez de traer la hostia grande para la custodia grande, para exponer al Señor y pasearlo en procesión durante la oración, los ministros se equivocaron y trajeron la forma hostia normal, pequeña. El problema era que la custodia era muy grande. Amén. En ese momento el Padre los regañó, pero no había más tiempo para alegar y discutir. A lo cual el Padre puso la pequeña forma en esa gran custodia. Hizo las oraciones, hizo las procesiones y terminó. Días después, una familia que había asistido a ese retiro, lo visitó para darle una grata sorpresa. Durante las oraciones habían tomado varias fotos y cuando el Padre estaba pasando con el Santísimo, le tomaron una foto. Pero en la foto aparece que de la pequeña hostia consagrada aparece y nace un corazón rojo que llena toda la custodia. Una manifestación de Cristo, Eucaristía. En ese momento, a los ojos de la fe, el Padre entendió dos cosas. Entendió que Dios le estaba diciendo, no importa que la hostia sea pequeña, porque yo lo lleno todo. Amén. Tanto que ese momento el Padre me decía, el Señor me pegó cachetada con guante blanco. Yo estaba diciendo, está muy chiquita, no va a llenar, no se va a ver bien, se va a ver mal. Y aunque era pequeña, su presencia y su amor la llenaban toda. Otra cosa que también aprendió el sacerdote era que ese corazón era un corazón rojo como lleno de sangre. Y en ese momento también entendió lo segundo y lo siguiente. La presencia de Cristo, Eucaristía y su sangre tiene el poder para sanar, para liberar y para bendecir. Amén. En muchas ocasiones yo soy alguien que constantemente les habla de los sacramentos. Les he hablado del poder de sanación y liberación de la Eucaristía. Les he hablado que la doctrina de la Iglesia Católica dice que la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Pero el día de hoy quiero hablarles del segundo aspecto, el cual es la sangre de Cristo. Amén. Repita conmigo, la sangre de Cristo trae bendición a mi vida y a mi familia. Miren, en una ocasión una persona me preguntaba, Ángel, ¿por qué cuando comulgamos y recibimos el cuerpo de Cristo no nos dan también la sangre de Cristo? O sea, el vino que se consagra a través de la oración por el Padre. Y yo le contestaba que no es necesario que te den la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dan la Eucaristía, el cuerpo, el cuerpo ya lleva la sangre. Miren, cuando ha habido manifestaciones de milagros eucarísticos, el Señor a través de la Eucaristía, ese pequeño de pan, pequeño pedazo de pan, se convierte en carne. Y también suda o derrama sangre. Entonces, aunque a veces no nos den el vino, la sangre de Jesús, al consumir la Eucaristía, tú consumes el cuerpo y también consumes la sangre. Amén. Ahora, en este momento quiero que profundicemos la importancia de la sangre de Jesús para tu vida y mi vida. Levanta tu mano derecha al cielo y repite conmigo. La sangre de Cristo me acerca a la presencia de Dios. Amén. Miren, la palabra de Dios dice en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 21 lo siguiente. Enseguida, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Miren, la palabra de Dios en el libro de Génesis nos enseña que Adán y Eva habían pecado. Adán y Eva habían fallado al mandamiento de Dios. Entonces, ellos habían descubierto que estaban desnudos, habían descubierto su miseria, habían descubierto su pecado. Y en ese momento ellos quisieron tomar unas hojas de higuera y taparse. Repita conmigo, nada puede cubrir la miseria del hombre. Ahora, en este momento cuando Dios los anda buscando, se da cuenta que están desnudos y ellos quieren tapar su desnudez. Pero lo hacen con hojas. Las hojas en textos bíblicos representan las obras que el hombre puede hacer para presentarse delante de Dios. Pero todas esas obras son inútiles. Si me explico, ahora en ese momento Dios los viste con pieles de animales. Ahora, en ese momento se representa el primer sacrificio de sangre. Antes de que Dios los vistiera con pieles de animales, tuvo que matar, sacrificar animales. Dicen los teólogos que el tipo de animal que sacrificó fue un cordero. En ese momento Dios sacrifica al cordero, derrama sangre y con esa piel y esa sangre los muere. Entonces, en ese momento pueden presentarse y hablar con Dios. Repita conmigo, cuando eres cubierto con la sangre de Cristo, puedes acercarte a Dios. Si no, es imposible. ¿A qué me refiero con esto, hijo o hija de Dios? Mira, la palabra hebrea que aparece en el libro de Génesis para la palabra prenda o túnica. Es una vestimenta que viene de la cabeza a los pies. Entonces, el primero que hace un sacrificio de sangre para cubrirnos, para cubrir nuestro pecado es Dios. Amén. Ahora, este sacrificio que Dios hace es un signo profético de lo que Dios hará miles de años después. Ahora, al sacrificar a su hijo, el cordero que quita el pecado del mundo y a través de derramar su sangre de Cristo y cubrirnos con ella, ahora nosotros podemos acercarnos a Dios. Amén. Miren, quiero que entiendan algo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios habitaba en el Templo de Jerusalén. Antes, para poder entrar a la presencia de Dios era algo casi imposible, porque el Templo de Jerusalén tenía varios filtros. En el primer filtro estaban los que no eran judíos, pero se habían convertido. Hasta ahí podían llegar. En el segundo filtro entraban las mujeres y hasta ahí podían llegar. En el tercer filtro entraban los hombres y hasta ahí podían llegar. En el cuarto filtro, todos los sacerdotes judíos y hasta ahí podían llegar. Y el único que podía acceder a la presencia de Dios al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y era tan peligroso entrar a la presencia de Dios que el sumo sacerdote se tenía que preparar durante un año haciendo ritos y sacrificios. Y si el sacerdote, sumo sacerdote, entraba en pecado, al entrar a la presencia de Dios se moría. Por eso le amarraban una cuerda al pie para que si entraba a la presencia de Dios y entraba en pecado, la presencia de Dios lo iba a matar. Entonces le ponían una cuerda para que si entraba en pecado y la presencia de Dios lo mataba, lo pudieran arrastrar, lo pudieran acecar porque nadie podía acceder. Amén. Entonces cuando Cristo derrama su sangre en la cruz, en ese momento nos cubre y es en ese momento en el cual el templo de Jerusalén queda inhabilitado. Por eso Jesucristo antes de morir dijo yo destruiré ese templo y lo reconstruiré en tres días. Hablaba del templo de su cuerpo. Entonces cuando nosotros invocamos la sangre de Jesús tú ya no necesitas pasar los filtros que los judíos pasaban. Cuando tú invocas la sangre de Cristo ella te cubre y en ese momento tú puedes acercarte al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Amén. Ahora miren esto fue exactamente lo que le pasó Caín y Abel. Caín y Abel también se iban a presentar delante de Dios y cada uno iba a traer una ofrenda. La ofrenda de Abel era una ofrenda de un cordero, de un animal sacrificado, muerto en ofrenda. Y la ofrenda de Caín era una ofrenda de verduras y hortalizas. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios y la ofrenda de Caín fue desagradable. ¿Por qué? Porque Caín había sembrado y cosechado verduras y hortalizas. Significaba el fruto de su trabajo. Pero Abel había sacrificado y al Señor le gusta el sacrificio de sangre para acceder a su presencia. Entonces cuando ve la ofrenda de Caín no le agrada porque está intentando acceder a su presencia por medio de sus propios méritos. Lo que con sus manos hizo, lo que con sus manos logró. Amén. Repite conmigo solo a través de la sangre puedo acceder a la presencia de Dios. Miren, la palabra de Dios habla en el viejo testamento, en el libro de Génesis de dos hermanos. Uno se llamaba Jacob y otro se llamaba Esaú. Repiten conmigo Jacob y Esaú. Y la palabra de Dios nos enseña que su papá se llamaba Isaac. Ahora, Esaú era el primogénito y en la Biblia el primogénito es el heredero principal y quien se lleva la bendición del Padre. Amén. Entonces, pero Jacob también quería la bendición de Dios. Entonces, en una situación Esaú menospreció la bendición y se la cambió por un plato de lentejas, de frijoles. Y después Jacob quería la bendición del Padre Isaac. Ahora, para poder acceder a la presencia de su papá. Repita conmigo, Esaú era peludo. Entonces, Jacob se disfrazó como su hermano, agarró pieles de camellos, pieles de animales y se las puso en las brazos, en el pecho, en las piernas. Y en ese momento, Jacob revestido como su hermano mayor, repiten conmigo, revestido. Se acercó a su papá y le dijo, Dame la bendición. Y en ese momento su papá lo tocó y en ese momento él vio que no era Jacob, que era Esaú. Y en ese momento le dio la bendición del primogénito. ¿Qué le dio? La bendición del primogénito. Pongan bien atención. Esto es un mensaje profético de lo que haría Jesucristo con nosotros. Miren, el nombre Jacob significa ladrón, embustero, estafador. ¿Qué significa el nombre Jacob? Ladrón, embustero, estafador. Literalmente pecador. Pero Jacob se reviste de su hermano mayor, se acerca a la presencia y su papá no ve a Jacob, ve al hermano mayor y lo bendice. Pon atención, aunque nosotros somos pecadores, peor de estafadores, unos somos borrachos, mentirosos, adúlteros y lo que tú quieras. Cuando nosotros invocamos la sangre de Jesús, nos revestimos de nuestro hermano mayor, el primogénito. ¿Quién es el primogénito? Jesús, en ese momento cuando tú te revistes como Jacob de Saúl, en ese momento tú te acercas a Dios y cuando estás cubierto por la sangre de Cristo, Dios no te ve a ti. Dios ve a Jesús, va de nuevo. Dios no te ve a ti. ¿Dios a quién ve? Al primogénito en ti. Cuando tú has pecado, no importa cuáles errores has caído, ni cuál es tu pasado. Cuando tú invocas la sangre de Cristo, Dios no te ve a ti, ni tu pecado. Dios ve al Cristo que hay en ti y te bendice. Y te bendice. Exacto. Ahora, entonces Dios no te ve a ti, ni tus pecados. Dios ve al Cristo y la sangre derramada por ti y te bendice. Amén. Ahora, ¿sabes quién más no te puede ver a ti, ni a tus pecados? El diablo. Cuando tú eres cubierto por la sangre de Cristo, así como Dios no te ve a ti, ni tus pecados, en ese momento también el diablo no te puede ver. Literalmente te le haces invisible. Él no te puede ver cuando eres cubierto por la sangre de Jesús. Amén. Miren, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Un aplauso al Señor. Si me voy explicando hasta aquí, significa que cuando nosotros invocamos su sangre, nosotros tenemos acceso a su presencia y también a su misericordia. Levanta tu mano derecha y repite conmigo. La sangre de Cristo trae redención a mi vida. Amén. Ahora miren, los judíos habían entendido esta verdad, pero la habían entendido a medias. En el Antiguo Testamento, Adán y Eva habían visto lo que Dios hizo, matar un animal para cubrirlos a ellos. Pero también a través del Antiguo Testamento, Dios les empieza a decir qué es lo que tienen que hacer para purificarse. Literalmente, te voy a poner un ejemplo. Si habías adulterado, tenías que matar un becerro. Si habías robado, tenías que ofrecer dos palomas. Si habías hecho tal pecado, tenías que ofrecer tal sacrificio. ¿Por qué? Porque antes de la venida de Cristo, la única manera de perdonar los pecados era haciendo un sacrificio de animales. Por eso al Templo de Jerusalén llevaban bueyes, palomas, becerros, borregos y todo tipo de animales. ¿Por qué? Pon atención. Porque dependiendo del pecado que era, era el tipo de animal que ibas a sacrificar. ¿Me explico? Entonces, tú llegabas al Templo de Jerusalén y si tú habías adulterado, robado, yo no sé cuáles ni cuántos pecados traigamos. Tú agarrabas ese animal, le ponías la cabeza cerca de frente, hacías una oración en la que le transferías todos tus pecados a ese animal. Y ese animal después era sacrificado. Amén. Ahora, este tipo de sacrificios solamente perdonaba los pecados normales, pero nunca podía perdonar el pecado original. Con atención, cuando Cristo viene a la tierra, ya no se necesitan más sacrificios de chivos, ya no se necesitan más sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio por excelencia. Repite conmigo. Cristo es sacrificio, cordero y sacerdote al mismo tiempo. Amén. Entonces, antes tú le tenías que transferir tus pecados a un animal. Ese animal lo mataban y tus pecados serán perdonados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú ya no necesitas más sacrificios. Su sacrificio basta, alcanza para toda la eternidad de la humanidad. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre, y en ese momento tú te entregas a Dios, le transfieres todos tus pecados. Y Él los carga, Él los paga y Él paga el precio de sangre, de sacrificio por todos nuestros pecados. Amén. Miren, repita conmigo. La sangre de Cristo trae redención. Miren, dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, No hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo la redención eterna. Repita conmigo, redención eterna. Cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre, alcanza redención. ¿Qué es redención? Redención es recuperar lo que se había perdido. ¿Qué es redención? Recuperar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Usted y yo. Amén. Tócale el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir, literalmente, Eras de las perdidas. Amén. Si me voy explicando hasta aquí. Ahora, mira, quiero que lo entendamos esto. ¿Qué significa redención? Recibelo en tu corazón. En una ocasión, un niño hizo un barco de madera, precioso y hermoso, tallado con excelencia y con gran detalle. Le gustaba llevar su barco al lago, pero en una ocasión, los vientos estaban bravos y el niño terminó perdiendo su barco. Años después, cuando el niño ya había crecido, iba pasando por una tienda de antigüedades y se encontró con el barco que se le había perdido años antes. En ese momento, el niño dijo, ese barco es mío. Entró a la tienda y preguntó cuánto valía. Y le dijeron, vale tanto. En ese momento, sacó su cartera y lo pagó. En ese momento, el niño venía con su barco bien contento y le dijo, Oh barquito, tan lindo y tan mío. Primero te hice y después te compré. ¿Cómo dijo? Primero te hice y después te compré. ¿Sabes quién hace o hizo exactamente lo mismo contigo y conmigo? Él. Primero fuimos su creación. Primero nos hizo. Pero nos, pero nos perdimos. Y aunque primero nos había creado y nos perdimos, después nos tuvo que comprar. Y el precio para podernos comprar fue su sangre. Eso significa redención. Ya era suyo, pero te le perdiste. Y ahora te tuvo que comprar por el poder y el precio de su sangre. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo. Señor, soy tuyo, doblemente tuyo. Primero me hiciste y después me compraste con el poder de tu sangre. Un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte el aplauso al Señor. ¿Sabes cuál es un problema? Que a veces no sabemos lo que valemos. Hay veces en las cuales dejas que te humillen. Dejas que te maltraten. Dejas que te pisoteen. Dejas que te hagan como quieran. Pero a veces se nos olvida que nosotros tenemos un precio. Y es el precio más glorioso. La sangre de Jesús. Amén. Miren, yo les voy a poner este ejemplo. Este billete es de 500 pesos. Los de mil pesos los dejé abajo del colchón de mi casa. Amén. Ay, tengo un costalote. Por eso nada más me traje uno. Pregunto yo, ¿este billete cuánto vale? 500 pesitos. Ahora, si este billete agarro, lo aprieto, lo apachurro, lo hago feo. Tócale el hombro a la persona que está a un lado. Tócale el hombro y le vas a decir, al pobre billete lo hicieron igual que a ti en tu última relación. Hasta más feo, ¿ah? Ahora, pregunto yo. Al billete después de hacerlo todo feo, ¿cuánto sigue valiendo? 500 pesos. Si yo el billete agarro, lo tiro, lo arrastro, lo pateo. Puros de estos dan en la ofrenda, ¿sí o no? Pregunto yo, ¿cuánto sigue valiendo el billete? 500 pesos. Y si yo el billete agarro y hago esto, ¿cuánto sigue valiendo? ¿Por qué? Porque no importa cuánto lo maltrates, no importa cuánto lo tires, no importa cuánto lo pises, no importa cuánto lo arrastres, no importa cuánto lo escupas. Él sigue valiendo lo mismo. ¿Sabes qué significa esto? Que no importa en la vida cuánto te golpeen, cuánto te humillen, cuánto te maltraten, cuánto te pisoten, cuánto te arrastren y cuánto te sobajen. Usted sigue valiendo lo mismo y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor. Me lo guardo. No me lo vayan a jalar por acá. Tócale el hombro a la persona que está a un lado. Tócale el hombro, tócale el hombro y le vas a decir. Que nadie te ningunee. Tú vales la sangre de Cristo. Un aplauso al Señor. Levanta usted su mano derecha al cielo y repita conmigo. La sangre de Cristo. Perdona mis pecados. Amén. Miren, dice la palabra de Dios en Mateo 26, 28. Lo siguiente. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Porque muchos, porque por muchos será derramada. Para la remisión de los pecados. Hace rato yo te decía que cuando tú invocas la sangre de Cristo, Dios Padre, en vez de verte a ti, ve a su Hijo. Y al mismo tiempo la sangre de Jesucristo te lava, te limpia y te purifica de nuestros pecados. Amén. En una ocasión un predicador muy famoso allá por el año 1500 estaba predicando de la sangre de Jesús y se le apareció el chanclas, el satanás, el maligno. Él estaba escribiendo una predicación sobre la sangre de Jesús y en la pared en forma de una sombra se le apareció el diablo. Y le empezó a decir que porque escribía eso, si era el más pecador de todos, si él había hecho esto, aquello, lo otro y aquello. Y en ese momento el predicador se le quedó viendo al demonio que estaba en la pared y en ese momento le dijo, si es cierto, efectivamente yo soy culpable de todos esos pecados. Pero de todos esos pecados Cristo ya me lavó con su sangre y en ese momento el vino que estaba tomando en el vaso lo arrojó a la pared. Y en ese momento al arrojarlo a la pared el demonio salió huyendo. ¿Por qué? Porque cuando tú invocas la sangre de Cristo el Señor te cubre de tus pecados, de tus miserias. Entonces el demonio ya no te puede acusar. Amén. Miren hay un tip que yo les quiero enseñar. Hay veces en las cuales nos toca estar en oraciones fuertes. Y a veces tal vez no nos hemos preparado en confesión. Este es un tip poderoso. A veces cuando no te has preparado en confesión y ni modos ya le tienes que entrar. Lo que tienes que hacer es ponerte de rodillas e invocar la sangre de Jesús. Tú le vas a decir al Señor, Señor perdóname de mi pecado, este, este y este. Cúbreme, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Y séllame de tal manera que el enemigo no pueda ver mis miserias. Y tampoco me pueda lastimar. Entonces el Señor te extiende su gracia. Y aunque todavía no te has ido a confesar. En ese momento la sangre de Cristo te cubre y te protege. Ya después te vas a confesar. Pero esta es una oración de protección poderosísima. Porque luego hay gente que se mete a oraciones de sanación y liberación. Pero no ha hecho su oración de sello con la sangre de Cristo. Entonces cuando te metes a ese tipo de oraciones y no te sellaste. Sellaste el diablo te ve los huecos. Y cuando te ve los huecos te alcanza a pegar. Cuando te ve los huecos te alcanza a golpear. Pero si tú te sellaste el enemigo no tiene por dónde. Es la parte de me está fregando, me está, me está ganando, me está ganando la batalla. Pero no tengo por dónde regresarle el fregadazo. Si eres pecador, si no tienes una vida tan santa, si has cometido errores, si. Pero estás cubierto por la sangre de Cristo. Amén. Mira la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo clama en el cielo. Y clama más fuerte que la sangre de Abel. Esto significa que delante del trono de Dios. Cuando nosotros pecamos el demonio viene y nos acusa. Empieza a decir él hizo esto, te falló, te había dicho, te había dicho y te había prometido que te iba a servir. Te había dicho y te había prometido que te iba a seguir. Te había prometido que él te iba a entregar su vida y que te iba a dedicar más de su tiempo. Pero mira falló, pecó, te dio la espalda, te negó y le ha valido. En ese momento el diablo te empieza a acusar. Pero cuando tú le has entregado tu vida a Jesús, en ese momento la sangre de Cristo te cubre. Y aunque el demonio te acusa, el Señor Jesús dice, sí papá, él hizo esto, me negó, falló, pecó, se equivocó, fue débil. Pero yo derramé mi sangre por él, amén. Y en ese momento el diablo ya no tiene armas con que acusarte. Por eso su palabra dice, quien me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mí. Por eso nunca te conviene negar a Jesús, ¿por qué? Porque él es tu intercesor delante de Dios Padre. Cuando tú pecas, Él dice, sí, pero yo derramé mi sangre por él, amén. Le damos un aplauso al Señor. Levanta tu mano derecha y repite conmigo. La sangre de Cristo nos da vida, salud y fortaleza. Escuchen lo que les voy a enseñar, hijos, hijas de Dios. La sangre es el símbolo universal de la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Por ejemplo, si tú te desangras, te mueres, te petateas, cuelgas los tenis y te vas con San Pedro. Amén. Ahora, cuando estás enfermo o estás débil y te hacen una transfusión de sangre, Esa sangre lo que va a hacer es fortalecerte y también traer salud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, pongan atención. Juan capítulo 6, versículo 53, dice lo siguiente. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Bien, repita conmigo, la sangre de Cristo nos da vida. Ahora, Levítico capítulo 17, versículo 11, dice así. La vida está en la sangre. ¿Qué es lo que dice Levítico? La vida está en la sangre. Les voy a enseñar esto, es muy profundo. Miren, cuando Dios hace al hombre, lo hace del polvo de la tierra, lo hace del barro. Y en ese momento, aunque Dios ya le dio forma a su cuerpo, el hombre no tiene vida, el hombre no tiene vigor. Ahora, cuando Dios sopla su aliento de vida, Espíritu Santo, en ese momento, Él recibe el soplo de vida. Pero el Espíritu Santo mete la sangre en el cuerpo. Y al tener ese cuerpo sangre, se puede levantar. Y al tener ese cuerpo sangre, puede estar animado. Amén. Repite conmigo, el Espíritu Santo, transfiere la sangre de Jesús. Ahora, pon atención, el día de la Anunciación, el Espíritu Santo cubre con su sombra a la Virgen María. Y engendra en el vientre de María a Jesús. Pero no solamente da aliento de vida, sino que le da la sangre que va a llevar el cuerpo de Jesús, la sangre que va a correr por las venas de Jesús. Dicen los doctores, médicos y científicos, que el tipo de sangre que los niños heredan, es la sangre del papá. Esto quiere decir que la mamá puede tener un tipo de sangre, y los hijos otro tipo de sangre. Pero los hijos siempre van a tener el mismo tipo de sangre que el papá. ¿Quiénes transfieren la sangre a los hijos? ¿Quiénes transfieren la sangre a los hijos? Los papás. ¿Qué sangre estaba recibiendo Cristo en el vientre? La de su papá. ¿Se me explico? Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo, le inyecta en el vientre a María la sangre de Dios Padre. Por eso, la misma sangre que corre por el cuerpo de Jesús, es la misma sangre de Dios Padre. Es la sangre santa, bendita, inmaculada, que el precio de la salvación. La misma sangre que se derrama aquí, es la sangre de Dios Padre. Por eso Jesucristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno solo. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Ahora, repite conmigo, sangre santa. Sangre santa. Que salva. Que salva. Ahora, cuando uno recibe una transfusión de sangre, uno recibe salud, vigor y fortaleza. Ahora, imagínate recibir una transfusión de sangre de Jesucristo. Cuando tú invocas la sangre de Jesús sobre tu vida, hay una transfusión de su sangre sobre la tuya. Pero lo glorioso es que cuando invocas esta sangre, si estás enfermo de cáncer, su sangre te sana del cáncer. Si hay una enfermedad sobre tu vida, la transfusión de su sangre sobre tu cuerpo, te sana de toda enfermedad. Te quita toda debilidad, le da fuerza, vigor, salud a tu cuerpo. Amén. Por eso es muy importante que quienes están enfermos, y sobre todo tienen enfermedades complicadas y difíciles, invoquen la sangre de Cristo. Le pidas literalmente, Señor, haz una transfusión de tu sangre en mi cuerpo. Dame vida, dame salud, dame vigor, dame fortaleza, levántame, Señor. Y en ese momento en oración, Él lo hace. Amén. Ahora, ojo con lo que te voy a enseñar. A través de los diferentes milagros eucarísticos en el mundo, la anciana Italia, México, Brasil, Argentina, y el Señor ha manifestado su presencia eucarística, en diferentes partes del mundo, y en diferentes épocas de la historia. Amén. Ahora, ¿cuál es lo más curioso y lo glorioso de estas manifestaciones? Los científicos han estudiado el tipo de sangre, que aparece en las hostias consagradas, y en todas las hostias consagradas, aunque haya una ha sido en Italia, aunque otra haya sido en México, aunque otra haya sido en Brasil, aunque una lleve 50 años de diferencia, aunque una la lleve 200 años de diferencia, aunque una le lleve 500 años de diferencia, es el mismo tipo de sangre. ¿Quieres saber cuál es el tipo de sangre de Jesús? El tipo de sangre de Jesús es ABRH positivo. ABRH positivo. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Una, que todas las muestras de sangre que han tomado alrededor del mundo, es la misma. Tienen diferencia de tiempo, y tienen diferencia de distancia, y la sangre es la misma. ¿Y sabes qué es otra cosa también bien gloriosa, del tipo de sangre de Jesús? Que es sangre de tipo universal. Sangre de tipo universal. ¿Sabes qué significa? Que este tipo de sangre puede ser transferida a cualquier persona. ¿Qué significa? Que si tú necesitas su sangre, invócala, y Él te la va a dar. No importa quién seas, no importa cómo te llames, porque su tipo de sangre es universal. Quiere decir que su sangre está hecha para ser transferida a toda la humanidad. Darle vida, salud, y fortaleza. Un aplauso al Señor. Fuerte, 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 el aplauso al Señor. Cómo va cosiendo. Repite conmigo, la sangre de Cristo. Vence las obras, del enemigo en mi vida. Liberación a través de la sangre de Cristo. Miren, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice lo siguiente. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, y por medio del cual dieron testimonio. Dice el texto bíblico, ellos. ¿A quién se refiere a ellos? A nosotros. Dice, ellos lo han vencido. Aquí han vencido al demonio, por medio de la sangre. ¿Qué significa esto? La sangre de Cristo tiene poder para reprender al diablo. La sangre de Cristo tiene el poder para cancelar bendiciones. La sangre de Cristo hace temblar al infierno. La sangre de Cristo tiene poder para romper cadenas, para poder yugos, para hacer pedazos todas las ataduras. La sangre de Cristo tiene más poder que cualquier brujo, que cualquier hechicero, que cualquier adorador de la muerte. La sangre de Cristo tiene poder para bendecir nuestras vidas. Amén. ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy en día la gente, en vez de buscar la sangre de Cristo y a Cristo, andan buscando brujos, andan buscando hechiceros, andan adorando a adoradores de la muerte, y se andan inclinando y doblando su rodilla delante de dioses falsos. Si me voy explicando hasta aquí, la sangre de Cristo tiene el poder para deshacer las obras de toda brujería y hechicería que estén haciendo en contra de tu vida y de mi vida. Mira, cuando a nosotros nos toca participar en retiros de sanación y liberación, a mí me ha tocado orar por casi 1,300 personas. Estamos delante del Santísimo Sacramento y en ese momento yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué tipo de oración quieres que haga? Ya ha habido veces en las cuales escucho que el Señor me dice, invoca mi sangre, rompe y corta. Invoca mi sangre, rompe y corta. Yo me paro delante del Santísimo Sacramento, levanto mi mano derecha, hago la oración y le digo, Padre en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy invocamos la gloriosa, poderosa, maravillosa, preciosa, inmaculada, sangre del Cordero Inmaculado sobre este lugar y sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y cuando hacemos esa oración, la gente se empieza a caer al piso, se empieza a vomitar, como 10 endemoniados empiezan a gritar. El poder de Dios se desata en ese lugar ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder para liberar, para romper las obras de maldad. Amén. Ahora, mira, yo te lo comparto de esta manera. Esto de ir aprendiendo de la sangre de Cristo es algo que he ido aprendiendo a través de fregadazos. Literal. A mí, así como te platico historias bonitas, luego hay unas donde me pegan unas buenas. Una vez me acuerdo que estaba yo más joven, estoy joven, pero estaba yo más joven, pero más insensato, más confianzudo. Y me acuerdo que una vez nos fuimos a orar por un señor que tenía consagración a la brujería. El problema es que esta consagración la había hecho él. Y en ese momento fui con otro hermano y nos íbamos a preparar para la oración y en ese momento yo le digo inicio y él me dice ahorita vengo, voy al baño y ahí está el salguero de confianzudo. No hice mi oración en la que le pido al Señor que me selle y me paro atrás del Señor. Y siempre que vas a hacer oración de liberación nunca te pares detrás de la persona. ¿Por qué? Porque atrás de la persona posiblemente está el espíritu que lo custodia y don salguero se le para atrás. Y empiezo a orar. Creo en un solo Dios Padre, todo poderoso, creador del ser y de la tierra. Y nada más siento como me agarran así. ¡Paz! 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 Y mira, ¡Mmm! Y en ese momento, ¡Ay Dios mío! Me voy con San Pedro. Mira, estaba yo parado. Viene llegando mi compañero de intercesión del baño y me encuentra ahí sentado en un banquito. Dice, este ya se lo fregaron. Estaba yo en el sillón, en el asientito y sentía como el diablo literalmente me ahorcaba. Cuando el diablo te golpea, como que te asfixia, como que te ahorca y como que te quiere sacar el corazón. ¡Ay! Pues así pasa. ¿Amén? Entonces, me acuerdo que ese día estaba yo sentado así. Dije, ¡Ay! ¡No me puedo mover! Tengo ganas de ir, tengo ganas de salir corriendo. Pero qué oso, ¿cómo me voy a ir corriendo? Si yo fui el que vine a orar. O sí, ¿no? Imagínate el que vino a orar por ti y sale corriendo. Y me acuerdo que el compañero con el que iban aquellos años, él estaba más experimentado que yo. Mis ok, vamos a meternos, pero aquí está duro. Vamos a meternos con la sangre de Cristo. Que saca el rosario de la sangre de Cristo. Primer misterio. Y así, segundo misterio. Como por el tercer misterio. Ya fue cuando dice, ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ya hasta por el tercer misterio. Sentí que me dejaron de orcar. La sangre de Cristo reprendió al Espíritu que me estaba oprimiendo. Y no solamente eso, sino la persona por la que oramos se liberó. Pero ese día solamente se pudo con la sangre de Cristo. Va a haber veces en las cuales la gracia de Dios te dé victorias. Ni siquiera sabes por qué. Porque invocaste a la Virgen. Porque invocaste al Espíritu Santo. Etcétera. Pero las batallas más fuertes y más gloriosas van a ser con la sangre de Jesús. Literalmente, si ustedes supieran a cuántas casas he ido. Y a cuántas casas me meto. Literalmente me he metido a casas donde me meto el baño y me explota el foco. De que están bien cargadas de infestación. O luego, por ejemplo, me he quedado en casas donde me duermo. Y al otro día la persona que me hospedó me dice hermano Ángel. En la noche se me apareció el diablo. Y no me dejó dormir. Y me dijo, ¿para qué dejaste entrar ese perro a la casa? ¿Para qué lo metiste? ¿Para qué lo metiste? ¿Por qué? Porque que entres tú también nos incomoda. ¿Amén? Entonces, al punto al que voy es el siguiente. La sangre de Cristo tiene el poder para vencer al mal en tu vida. Al mal en todos los sentidos. Por ejemplo, también cuando hay gente que te quiere secuestrar. Gente que te quiere robar. Gente que te quiere hacer daño. Invoca la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo te sella y reprende todo eso en la vida tuya y la de tu familia. ¿Amén? Le damos un aplauso. Ahora, levanta tu mano derecha y repite conmigo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Preserva mi casa. Preserva mi casa. Y mi familia. Y mi familia. Miren. Éxodo capítulo 12, versículo 13 dice así. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren. Pues al verla pasaré de largo. Así como cuando yo llera de muerta a los egipcios. No los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Ahora, quiero que entiendas esto, hijo e hija de Dios. Cuando el Señor a través de su sangre preciosa nos accede acceso a su presencia. Trae redención. Nos perdona los pecados. Trae vida, salud, fortaleza, liberación. Pero, y también venza al diablo las obras del demonio sobre nosotros. Pero también otro beneficio. Son muchos, pero estamos cuadrando algunos. Hermanos, el Señor también a través de su sangre trae preservación de nuestra casa y de nuestra familia. Amén. Miren, una de las cosas a las que también me dedico. Que casi ya no hago. Porque estoy muy saturado. O sea, el problema no es ir. El problema es que ya no tengo tiempo. Es visitar las casas y orar por infestación. Es cuando vas a una casa. Invocas la sangre de Cristo sobre la casa. Para que todo mal, sombra, ruido, peste, maleficio, brujería que hayan tirado, miseria, pobreza que haya. Se vaya con el poder de la sangre de Jesús. Amén. Entonces, la Biblia dice que Dios les dijo en el Antiguo Testamento a los hebreos, a los israelitas. El ángel de la muerte va a pasar. Va a ir matando al primogénito de los que encuentren. Pero ustedes con la sangre que derramen, unjan las puertas para que cuando el ángel pase, pase de largo y su casa y su familia se preserve. Amén. Miren, hay muchas veces en las cuales nosotros tenemos una costumbre de decir, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sí o no? Pero la sangre de Cristo actúa cuando tenemos fe. Si yo no tengo fe en la sangre de Cristo, para ti simplemente es un mantra. Mira, la sangre de Cristo tiene poder cuando tú tienes fe. Que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Entonces, la Biblia dice que Dios les dijo, cubran con esa sangre para que cuando el ángel de la muerte pase, no haga daño. Mira, nosotros todos los días tenemos que invocar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Para que cuando personas envidiosas, secuestradores, ladrones, extorsionadores, personas que quieren hacer daño. O personas a través de maleficio quieren destruir tu casa, tu negocio, tu tienda, tu empleo. No lo puedan lograr en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas veces en las cuales yo me encuentro que me mandan a traer o me dicen, ángel, estamos en mi negocio. El negocio estaba prosperando. Pero nos encontramos en la entrada, ciertos animales, fotos, veladoras, todo eso me lo han tirado. Y el negocio no ha rendido, el negocio no ha prosperado. Entonces, en ese caso específicamente se tiene que invocar la sangre de Jesús para que todo eso se vaya. Amén. Amén. Mira, se los voy a decir así. La oración es más o menos así. Hacemos una oración en la que se bendiga tu casa. Levanta tus dos manos al cielo. Vamos a orar por tu casa y por tu familia. Repite conmigo. Padre en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Y por la intercesión. Y por la intercesión. Del inmaculado corazón. Del inmaculado corazón. De la Virgen María. Hoy en este día. Hoy en este día. Invocamos. La gloriosa. Poderosa. Y maravillosa. Sangre de Jesús. La invoco sobre mi familia. Sobre mi vida. Desde la punta de nuestra cabeza. Hasta la punta de nuestros pies. Y que nuestro ser. Físico. Físico. Psíquico. Biológico. Y espiritual. Quede cubierto. Protegido. Preservado. Encapsulado. Por la sangre de Jesús. Y que a través de ella. Seamos invisibles. A todo espíritu malo. A toda persona mala. A toda persona envidiosa. A brujos. Hechiceros. Secuestradores. Ladrones. Y personas. Que nos quieran hacer daño. Y a través de tu sangre preciosa. Cuídanos. Guárdanos. Y protégenos. De todo accidente. En la casa. En el trabajo. En la escuela. En la carretera. Y en el lugar. En donde me encuentre. Con tu sangre preciosa. Guarda y sella. Guarda y sella. Mi salida. Y mi entrada. Y todos los vehículos. En los que me muevo. Caminos. Por donde transito. Lugares. A donde llego. Y personas. Con quienes interactúo. Invoco tu sangre preciosa. Sobre mi casa. Y que toda mi casa. Sea bañada. Cubierta. Y protegida. Por la sangre de Jesús. Sello el techo. El suelo. Subsuelo. Debajo del subsuelo. Los cuatro puntos cardinales. Sello paredes. Ventanas. Sala. Homedor. Baños. Habitaciones. Patios. Cañerías. Tuberías. Instalaciones. De luz. Agua. Internet. Con el poder de la sangre de Cristo. Sello y protejo. Todos los muebles. Adornos. Absolutamente todo. Y que a través de la sangre de Cristo. Se levante una muralla. Alrededor de donde vivo. Para que nada ni nadie. Nos pueda hacer daño. Y que toda persona. Que entre a mi casa. Quede guardada. Sellada. Sellada. Protegida. Con la sangre de Cristo. Y se sienta protegida. Y en paz. Por esa sangre. También con la sangre de Cristo. Sello mis negocios. A mis clientes. A mis trabajadores. Y también. Toda mi mercancía. Bendísela Señor. Para que sea de bendición. Y para que yo también. Pueda hacer es de bendición. Para los demás. A través de tu sangre preciosa. Cancela. Toda maldición. De pobreza. Miseria. Ruina. Y enfermedad. En mi vida. En mi casa. En mi trabajo. Y cancela toda maldición. Que haya en mis manos. Que haya llegado. Por herencia. O por mis pecados. Bendice mis manos. Para que todo lo que inicie. Trabaje. Y emprenda. Sea prosperado. Tenga fruto. Crezca. Y salga adelante. En el nombre de Jesús. Para que tenga abundancia. Y prosperidad. Para que pueda estar bien. Y hacer el bien. Y hacer el bien. Y para que pueda. Darle una vida digna. A mi familia. Y un salario. Digno. A quienes trabajan conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Si eso usted lo hace. En su familia. En su casa. Y en su negocio. Todo. Truena. Amén. Repite conmigo. A través de la sangre preciosa. Recibimos bendiciones. Que ni imaginamos. Miren. Les voy a poner un ejemplo. Puede ser. Miguel. Por favor. Venir a echarme la mano. Les voy a poner un ejemplo. Sencillo. Profético. Y poderoso. Ven Miguel. Miren. Supongamos que Miguel. Es. Un siervo. De Jesús. Amén. Ahora. Este. Moni. ¿Me puedes acompañar? Ayúdame ahorita. Le pasas la. La. Cámara. Les voy a. Poner este ejemplo. Párate por acá. Por favor. De este ladito. De este ladito. En este momento. ¿Me puedes ayudar? Javier. Pásate por acá. Pásale por acá. Miren. Javier. Va a representar. A nuestro Señor Jesucristo. Si me explico. Y ellos van a representar. A una familia. Que necesita. Las bendiciones de Jesucristo. Y las bendiciones. Las recibimos. Por medio de su. Sangre preciosa. Miren. Supongamos. Que. Él. Es un boxeador. Él es un que. Boxeador. Entonces. Va a competir. Para ganarse. Cien millones de dólares. Eso te alcanza. Para pagarle a Coppel. O te hace falta. Cien milloncitos. Estamos bien. Si o no. Entonces. Entonces. En ese momento. Él. Agarra. Se prepara. Y se enfrenta. Pelea. Pero cuando pelean. Le meten una moquetiza. Le dejan. Un ojo cerrado. Un párpado abierto. Así como está. Pero sin sangre. Es cierto. Le dejan. Todo ensangrentado. Todo golpeado. Le dejan. Los riñones. Golpeados. Porque ya hasta orina. Sangre. Está todo. Casi se va con San Pedro. Pero él pudo más. Venció. Se va explicando hasta aquí. Entonces. Él se ganó. Sus. Mil millones. De dólares. Pero. En ese momento. Ellos. Son familiares. Supongamos que él es. Boxeador. Y ganó. Amén. Pero ellos son. Sus hijos. ¿Quiénes son? Y en ese momento. Él llega a la casa. Llega todo golpeado. Todo ensangrentado. Llega a su casa. Y le dice a su familia. Ganamos. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Ganamos. Y en ese momento. Tus hijos te dicen. A ver. Enséñanos el cheque. ¿No? Y en ese momento. Los sacas. Y en ese momento. Ellos dicen. ¿Qué ellos dicen? Venga para acá. Ellos dicen. Ganamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Quién va a disfrutar. De los 100 millones? ¿Quién peleó? ¿Quién va a disfrutar? ¿Quién arriesgó su vida? ¿Quién va a disfrutar? ¿Quién derramó su sangre? ¿Quién va a disfrutar? ¿Quién lo entregó todo? ¿Quién va a disfrutar? Exactamente eso sucede. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que derramó su sangre. Él fue quien lo entregó todo. Y ganó todas las bendiciones que cualquiera pueda necesitar. Pero cuando nosotros nos acercamos. Invocamos su nombre y su misericordia. Él con su sangre preciosa nos da todas esas bendiciones que él ganó. Nosotros no peleamos. Nosotros no luchamos. Nosotros no nos arriesgamos. Nosotros no derramamos sangre. Fue él. Pero él nos da todas esas bendiciones. Por amor. Amén. Lo voy a decir con estas palabras. Él te ha dado bendiciones. Que no merecías. Pero porque él las pagó. Y porque nos ama. Nosotros las recibimos. Amén. Un aplauso al Señor. Gracias. Gracias. Yo te invito a que en este momento nos pongamos de pie. Y hoy vamos a orar. Y vamos a adorar la grandeza de nuestro campeón. Jesús. El que cargó la cruz. El que fue al monte Calvario. Derramó su sangre. Y así ganó todas las bendiciones. Que cada uno de nosotros necesita. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y en el nombre de Dios. Espíritu Santo. Cierra tus ojos.